Bueno, nota gente, hoy les traemos el primer video para el canal, espero que no sean tan rudos, y este video consiste... Este video consiste en... voy a contar unos chistes que son bien malos, por cierto, que encontré aquí por internet. Si ese ríe de uno, se lleva una colleja, y vamos a contar unos 20 chistes, vamos a verlos. En español salió de mal, colleja. Me colleja. Bueno, empecemos. Había un gato con 16 vidas, aplastó un 4x4 y sufrió. Eso no fue eso, eso fue como... Si se rió. Eso fue como un... Por favor, ma, eso no está bien. Ma, es que no. Eso fue un... Un 4x4 y sí. A ver, Jaimito. ¿Cómo se llama el compuesto químico que evita el embarazo? Mi trato eterno. P!!! A ver, Jaimito. Seguro, Seguro. Seguro, Seguro. Arde, 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 pica, ma, pica. Pica, pica. Policia, hay dos mujeres que se pelearan por mí. ¿Y qué es el problema? Que pues la fea va ganando. Es que no, ya no me gusta este juego. ¡Headshot! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sí, claro. Un saludo para Belén. A ver... Profesora, ¿alguna vez me castigaría por algo que no hice? No, Jaimito, nunca. Ah, pues qué bien, porque no hice los deberes. A ver Jaimito, ¿de qué signo es tu madre? Pues debe ser de exclamación, porque se pasa todo el día gritándome. Madre, es que qué mierda legal. Madre, me sacudió los huesos. No tiene como... No tiene sangre nada y... Ah, no. Son los... Son los... Los brackets. Es como... Ahí está. Vamos a ver. Entra Jaimito en la habitación de los padres mientras estaban haciendo el amor. Y el padre estaba como fue y dice Jaimito, ¿qué haces papá? Le estoy poniendo una inyección a mamá. Oh, pobrecita. Debe estar muy mala. Porque a la mañana el jardinero le puso otras dos. Madre, pero este también se ríe, yo también le doy, madre. Bueno, a ver, póngale, 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 póngale. A ver. Ni le di lo. Fue el trotandón, trotandón. Me ha dicho un pajarito que te drogas. Le dice una madre a su hijo. Me ha dicho que un pajarito que te drogas. La que se droga es tú, que va con un pajarito. Había una vez un perro que se llamaba Chiste. Un día lo atropellaron y se acabó Chiste. ¿Qué idiota madre? ¿Quién era ese madre? No sé. Espérate. Qué bien rico. Entonces amigos, ¿cuánto tiempo, Manolo? Ya te digo, ¿dónde estás? Pues fui a la India y ahora estoy saliendo con una chica hundú. Y es guapa. Sí, tiene su putito. Yo sé. No sé. Eh, bueno. Gente, esto ha sido todo. Esperemos que les guste. Eh, denle like. Eh, suscríbanse para ver más videos. Y comenten. Buena nota.